Con un llamado a prevenir y cuidar el medio ambiente y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales para heredar un planeta limpio y sano a las nuevas generaciones, convocó el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, a todos los sectores económicos y sociedad en general al inaugurar la Semana de Seguridad y Medio Ambiente del sector hidrocarburo en Tabasco. En el evento que se realizó en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde estuvo presente el director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del Gobierno Federal, Ángel Carrizales López, el mandatario estatal suprayó que el sector energético vive un proceso de transformación sustentable. La Semana de Seguridad y Medio Ambiente del sector hidrocarburos es un compromiso que adquirimos en materia ambiental y desarrollo sustentable. El sector energético vive un proceso de transformación el cual debe y tiene que sostenerse con una visión prospectiva que nos permita conocer nuestros alcances y en donde las actividades que se desarrollen para alcanzar y lograr los objetivos planeados no comprometan los recursos naturales y energéticos en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Ante académicos, diputados, alcaldes, estudiantes y especialistas en el cuidado de medio ambiente, reiteró el compromiso del gobierno en la armonización con la ecología. Dijo que la explotación de los hidrocarburos no debe poner en riesgo los recursos naturales. El compromiso del gobierno del Estado y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente es la armonización entre el crecimiento económico y las actividades derivadas del sector hidrocarburos. Aprovechando que somos la capital energética de México, sin comprometer nuestro ambiente natural, desarrollando y promoviendo fuentes de energías renovables que servirán además para brindar bienestar a los sectores marginados. Así también, el director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del Gobierno Federal, Ángel Carrizales López, indicó que México requiere hoy reforzar la seguridad en el sector energético para generar mayor desarrollo económico. El Estado de Tabasco se caracteriza por su amplia pluralidad de recursos naturales, sociales y culturales, así como en ser líder en la exploración y extracción en el sector hidrocarburos. Ahora más, cuando México requiere reforzar su seguridad en el sector a través del aumento de producción de los recursos del país con la finalidad de generar mayor desarrollo económico. También destaco que la CEA como institución de la Administración Pública Federal asume realmente el compromiso de trabajar bajo la misión de garantizar que las actividades del sector hidrocarburos se desarrollen con criterios de protección al ambiente, bienestar social y desarrollo económico. Asistieron como invitados a la Semana de Seguridad y Medio Ambiente, participaron la alcaldesa de Centro, Yolando Zona Huerta, el rector de la UJAT, Guillermo Narvés Osorio, de Energía, Sheila Cadena Nieto y de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Manuel Graniel Burelo, entre otros. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.